Arte bizantino El arte bizantino nace y se desarrolla a partir del siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano de Oriente, donde florece hasta el siglo XV. Este arte manifiesta la presencia de tres influencias, la del cristianismo incipiente, la del racionalismo griego y la del Islam. Arquitectura bizantina La arquitectura bizantina es variada y monumental. Usa el plano de la basílica heredado de los romanos, el plano circular de los martiria y la cruz griega. Para lograr tamaños mayores, multiplica los arcos, las bóvedas y las cúpulas, así como también las columnas. Además, los bizantinos han aprendido a construir cúpulas ligeras con ladrillo y cerámica. La escultura bizantina La escultura bizantina es de dos tipos, enorme o pequeña, y en todo caso, escasa. Contrariamente a la tradición romana, cuida poco las semblanzas. Las esculturas son frontales, hieráticas y formales. Los ojos grandes y mirando hacia lo alto, pretenden transmitir inquietudes trascendentales. Las estatuas grandes son de piedra, mármol, etc. Las pequeñas son relieves organizados en dípticos portátiles hechos de marfil. Gracias.